hola hola mis tejedoras hoy nos vamos a tejer este gorrito a ver me encantó el resultado con determinado todavía está sin lavar pero bueno es hace mucho tiempo además que quería tejer probar y hacerlo y pues nada nunca tenía tiempo durante el momento que todo el tiempo que estuve tejiendo estuve deshaciendo como cuatro veces llegando no me gustaba deshacía así otra vez y este es el resultado final que veis que os voy a explicar cómo se teje se puede tejer con agujas rectas única cosa que para cordones te hace falta agujas de doble punta pero si tú quieres tejer cordones en otra forma pues tú misma y se teja de verdad súper súper fácil cualquiera puede tejer puede repetir incluso no hace falta saber los cálculos aunque os enseño algunas cosas que tienes que saber si te gusta hacer el cálculo pero si tú tienes bebé o quieres un gorrito para ti yo te explicaré luego durante el vídeo cómo puedes tejer dónde tienes que parar y etcétera y todos estos motivos por detrás el gorrito se ve así este es una trencita muy muy cuqui que se hace y este es el resultado final pues sin más rollos no pueden rayar mucho empezamos a tejer así que adelante para tejer el gorrito lo que necesitas es una lana yo voy a tejer de la lana valeria de roma que se llama merino top es 55 por ciento de lana y 45 por ciento de acrílico para bebé es ideal contiene 125 metros aunque está aconsejado para agujas 5 y media yo la tejo con número 4 y también te hace falta unas agujas de doble punta que es para cordones sino tienes pues también agujas circulares valen pero estará un poquito incómodo pero no pasa nada también se puede arreglar y tejer pues tienes que hacer la muestra de tensión yo tengo con el punto liso y con punto bobo los bordes estos de gorrito aquí nos vamos a tejer con el punto bobo y por este lado también será punto bobo y luego ya tejemos el gorrito gorrito vamos a tejer con vueltas cortas hay un vídeo en mi canal como tejer vueltas cortas pero también están aquí voy a enseñar y necesitas saber como circunferencia de cabeza es decir hasta el final bueno es casi si esto es la carita de bebé hasta donde quieres y así circunferencia por todo el lado de cabeza voy a coger este muñeco chucky que tengo y subo un poquito la cámara os enseño como tienes que medir para que luego puedes tejer para cualquier edad en realidad se puede hacer sin medir a nivel cuando vas a tejer pues vas a utilizar y así se mide la circunferencia más o menos de la cabeza porque el gorrito pasará del parte más ancho digamos de la cabeza aquí y quedará aquí es donde están más o menos los cordones así que unos bueno ahí puse 30 pero un 30 es de oreja a oreja unos 34 centímetros en mi caso para bebé de 0 a 3 meses lo que habéis visto 30 centímetros este medida de oreja a oreja pero esta medida no me vale como tengo 34 centímetros yo hasta estos 34 centímetros sumo unos 10 por ciento es para formar digamos estas orejas cuando vamos a tejer pero ya te digo los cálculos son aproximados los puedes tejer sin calcular nada simplemente empezar a tejer y ya te explico luego cómo tejerlo y más o menos si sumo todo más o menos me sale 38 centímetros estos centímetros yo tengo que traducir en puntos a mí me sale unos 83 puntos es 81 con el bueno 82 perdón 82 puntos la mitad son 40 y 41 puntos filas perdón así las traducimos a filas nos vamos a tejer hacia filas 82 filas la mitad son 42 filas más o menos pero este es orientativo también cuando ya vamos a empezar a tejer ya vas a ver todo y empezamos ahora vamos a hacer los cordones es lo primero que vamos a hacer como yo voy a tejer con agujas número 4 todo el gorrito cordones siempre hago con agujas inferiores en este caso 3 25 si no tienes 3 y media por ejemplo te vale o agujas los números 3 y son de doble puntos o circulares si no tienes de doble punto no pasa nada única cosa que tiene que estar desplazándose estos puntos y si no tú tendrás que apañarse pues montas tres puntos desplazas estos puntos por la aguja no das ni vueltas ni nada y tejes tus puntos de gestos tus tres puntos después que terminas la fila desplazas por la aguja y sigues tejiendo longitud yo deja a tu gusto puedes elegir lo que te gusta pues en función de bebé que tejes pues luego cuando terminas pasamos a agujas número 4 y nos vamos a hacer aumentos aumentos vamos a hacer alrededor de punto central siempre este punto central luego vamos a tejer siempre con el punto bobo es decir en fila derecho con derecho en fila revés también con el punto derecho para que se forma el punto bobo es decir siempre con punto derecho laterales ahora nos vamos a aumentar hasta cinco puntos pero solamente cuatro de ellos yo voy a tejer con el punto bobo el resto que se va formándose aquí en el medio nos vamos a tejer con punto liso y este punto seguimos tejiendo con el punto bobo así que un pilín de cuidado cuando tejemos de momento solamente aumentando tejemos primer punto hacemos una losada tejemos este punto central hacemos así aumento veis como hago por un lado un cruce por otro otro cruce y terminó la fila es mi primera fila voy a poner el marcador mi segunda fila estos puntos de momento todos los puntos con el punto bobo es decir todos los puntos derechos por un lado por otro lado porque esto de momento no tiene importancia tres tercera fila dos puntos este punto central hacemos un aumento tejemos punto central otro aumento y terminamos la fila la fila a ribes son dos todos los puntos con punto derecho los puntos de la fila a quien se es 2 a la fila número 5 lazada un aumento puntos central otro aumento termina namos con 3 puntos y la fila vires tejemos con todos los puntos derecho y a partir de la séptima fila empiezan distinción un poquito pues estos mismos cuatro puntos en fila de ida no hay diferencia estos cuatro puntos vamos a tejer con el punto si quieres puedes poner marcadores después de este cuatro puntos y antes cuatro puntos así no te lías y no te olvidas como hay que tejer luego hacemos un aumento punto central otro aumento luego terminamos con el cuatro puntos y damos la vuelta en la fila número ocho para el lado revés tejemos un dos tres cuatro este punto que está con aumento tejemos con el punto revés el punto central vamos a quitar y no vamos a tejer siguiente punto tejemos también con el punto revés y estos cuatro puntos con punto derecho a partir de la fila número 9 ya vamos a empezar tejer con vueltas cortas aquí siempre vamos a tejer con vueltas cortas vamos a tejer el punto central por el lado derecho que están mirando nosotros desde servida y la vuelta lo vamos a quitar sin pasar y estos cuatro puntos se forma se formará el borde del gorrito entonces para empezar vueltas cortas aunque hay vídeo en mi canal pues os enseño un par de filas y el resto vais a seguir juntos solitas entonces primeros cuatro puntos bueno esto de verdad son todos los puntos derechos por el lado derecho este punto central antes de él hacemos aumento aunque antes enseñé por así no mejor hacer así por un lado así pero solamente cuando empiezas con punto liso con punto revés ya no importa este punto central tejemos y por otro lado aumento es así un punto derecho un punto derecho y terminamos la fila y ahora llegamos a la fila arriba es la fila número 10 que vamos a tejer con vueltas cortas entonces primeros cuatro puntos con punto derecho el resto con punto revés punto central recordamos quitamos no aprietes mucho la hebra entre puntos central este entre estos dos puntos donde quitamos este punto central para que no se tira mucho el labor así que intenta no apretar mucho esta hebra entre estos puntos y un punto derecho y me queda no punto derecho no tejemos quedan cinco puntos este quinto punto hebra delante quitamos veis damos la vuelta lo quitamos otra vez y pasamos a esta aguja veis la hebra está rodeando el punto y está bien dejemos otra vez un punto este es punto central antes de él hay que hacer aumento tejer este punto central otro aumento tejemos todos los puntos hasta el final de la fila y ahora este filo vamos a tejer todo hasta el final entonces empezamos cuatro puntos estos son puntos revés después este es mi punto central recordamos que lo quitamos y seguimos con puntos revés este punto estaba rodeado con la hebra no lo tejemos veis este hebra vamos a levantar la hebra por el lado así como estoy enseñando no aquí sino aquí lo ponemos sobre la aguja y ahora este punto con la hebra tejemos con el punto revés dos puntos juntos y tejemos 4 puntos derechos hemos terminado la primera vuelta corta bueno voy a repetir una vez más y luego se teja absolutamente igual 4 puntos derechos 3 4 bueno luego también los puntos derechos porque estamos por el lado derecho y llegamos al punto central lo que hacemos es aumento tejemos puntos central otro aumento tejemos los puntos que haya hasta el final de la fila y casi todos con puntos derechos vamos la vuelta tejemos 4 puntos derechos 1 2 3 4 luego puntos revés 4 que termina en aumento luego este punto central lo quitamos y luego seguimos con los puntos revés 3 2 4 y cuando te quedan 5 puntos 5 puntos pues ponemos la hebra quitamos el punto damos la vuelta otra vez quitamos el punto tejemos puntos derechos llegamos al punto central aumento punto central mira muy bien para que no se te cruce este punto central digamos mira el sentido de los puntos para que esté recto otra vez aumentó terminamos la fila damos la vuelta y este fila ya terminamos hasta el final tenemos 4 puntos 4 4 luego puntos revés 4 luego puntos revés este es mi cuando todavía no es punto central punto central punto central lo que hacemos es quitar y seguir tejiendo con los puntos revés cuando llegamos al punto que está rodeado levantamos la hebra lo pasamos encima tejemos junto con la hebra y terminamos con 4 puntos derechos y así se repiten los mismos pasos veis está formándose la trenza se repiten mismos pasos hasta longitud deseada cuál nuestra longitud deseada sin olvidar que en mi caso son 41 fila no sé dónde termino todavía creo que 41 terminará por aquí pero no sé si será aquí la vuelta corto o no pues ya luego es comentó de momento voy a tejer 41 fila y luego se enseño cómo puedes tomar referencias sin hacer estos cálculos cuando tengas tu bebé por ejemplo o si tienes un niño grande para que no te lías se puede medir sin contar pero siempre y cuando la lana no se estira mucho y al terminar mis 41 filas pues estos tiene que salir esto esta es la parte de la luz en este punto de cada día y del cuello y esto donde estará la carita este veis que tiene salir como medio o bueno es lo que está saliendo gracias a vueltas cortas si voy a mi muñeco si como os enseñe no hace falta si tienes un bebé no hace falta digamos hacer cálculos no sé qué simplemente coges el bebé pues pones en la mitad veis está justo la mitad y llega a la mitad de carita como es la lana que se estira también al lavarse un poquito pues estará perfecto para unos tres meses como he calculado yo así que en mi caso coinciden los cálculos si en tu caso no coincide pues siempre puedes también mira como os enseñe propiedades de la lana si has tenido tu muestra es lavado antes si se estira o no se estira esto tienes que fijar también pero esto ya se estirará un poquito más cuando ya la lavó y la seco y ahora después de esto como ya he terminado por este lado simplemente voy a volver toda la fila ya sin tejer vueltas cortas una fila voy a volver y después vamos a empezar a hacer disminución cuando vuelves el punto central solamente en esta fila también tejes con punto revés es decir tejes este punto también antes no hemos tejido siempre hemos quitado pero en esto solamente en esta fila si lo vamos a tejer veis ya lo he tejido todos los puntos en punto central también y cuando hacías terminado y diste la vuelta pues ya empezamos con disminuciones antes de empezar con disminuciones quería comentar una cosa si tú quieres un piquito así como más estrecho entonces ahora al finalizar estará aquí pues empezamos con disminuciones si tú quieres que este pico sea como más ha volado entonces qué haces es tejer dos filas más dos incluso cuatro estoy a tu gusto entonces esto no será un pico así como triangular si no estará más ha volado y pues esto elige estudio voy a hacer como un poquito de piquito vamos a empezar a tejer la fila antes de estos puntos centrales no antes que llegamos a este punto un punto antes del punto central paramos y os explico cómo hacemos disminución y llegamos a estos puntos centrales nos vamos a disminuir por tres puntos por cierto no he comentado pero seguimos con las vueltas cortes igual que hemos empezado vamos a seguir con mismas vueltas cortes hasta el final del gorrito para hacer disminución de tres puntos y para que no se pierde este tren 6 es decir para que sea igual hay que cambiar sentido de los puntos y aparte intercambiar estos puntos pongo el punto así en una aguja en otra y intercambio cambio los puntos es decir este punto central tiene que ir así en el centro cogió una hebra mal del punto y luego en traduzco la aguja en estos tres puntos y los dejó juntos y así la trenza está por encima y pues sigo tejiendo y los dejó estos tres puntos juntos y así la trenza está por encima y pues sigo tejiendo y los dejó estos tres puntos juntos el gorrito hasta el final vamos a tejer un par de filas y luego ya os dejo que tejéis solitas vamos a hacer igual y por el lado revés no vamos a tejer el punto central lo vamos a quitar y lo vamos a tejer siempre por el lado derecho vamos a tejer todo como así dejo mis puntos cuatro puntos con punto derecho el resto de los puntos con los puntos 3 veces y este es mi punto central lo que hago es quitar este punto no aprietas mucho este hembra y seguir tejiendo dos, cuatro, cinco quito el punto son vueltas cortas recordamos y otra vez empiezo el lado derecho ya llego otra vez a mis tres puntos centrales y los que hago es intercambiar los puntos es decir este punto tiene que estar atrás y este punto tiene que ir primero introduzco la aguja en estos tres puntos y tejo el punto derecho y continúo mi fila y así se forma esta trenza claro por este lado está mirando así por otro lado estará un poquito más compacta si te resulta no te gusta como queda la trenza pues este punto también se puede tejer simplemente con el punto derecho es decir tejer en cada fila este punto y en este filas también así vas a tener la disminución más perfecta no estará aquí como más abierto y aquí más cerrado pero luego ya cuando se pone el gorrito todavía no lo sé voy a tejer un poquito pero claro aquí no se van a formarse agujeros como vemos aquí porque aquí eran aumentos y aquí al revés estamos haciendo disminuciones por este este punto está como más se ve un poquito más compacto pero sí también se forma la trenza cuando llegamos casi al final pues os voy a tejer junto con vosotros para cerrar los últimos puntos y pues enseñar cómo se teja más adelante aunque ya muchos habéis entendido empezamos la fila ya no vamos a dar las vueltas cortas con esta última fila se terminan todas las vueltas cortas este último punto que disminuimos continuamos y últimos puntos que tejemos recordamos para que sea igual que aquí tenemos que tejer ya a partir de aquí con el punto bobo aquí olvidamos ya de 15 volcorta y por supuesto en lado derecho seguimos disminuyendo por tres puntos también se podría disminuir por ambos lados esto ya es a gusto de cada una por ejemplo se puede disminuir aquí un punto para que no esté tan abultado y otros puntos por este lado damos la vuelta dejemos en la fila de ida otra vez vamos a hacer disminución donde está a punto central pues dos puntos por un lado punto central y dos puntos por otro lado y aquí para que sea más o menos simétrico que vamos a hacer es disminuir tres puntitos juntos el intercambio sentido de los puntos pero bueno da igual en este caso no tiene mayor importancia pero como quiero que todo sea bonito la vuelta sin dar la vuelta ya quedan tres puntos pues cambio a las agujas rectas estos tres puntos y empiezo a tejer cordones como por otro lado como hemos empezado es decir paso la aguja de tres puntos y empiezo a tejer cordones de tres puntos deslizó la aguja y otra vez el corto y así sigo tejiendo el cordón igual que este a longitud deseada y así sigue tejiendo el cordón igual que este Y con esto, pues mirad qué chulo el gorrito ha salido. De verdad estuve deshaciendo varias veces porque no me convencí a punto central, pero luego ya después de empezar disminuciones pensé que no va a quedar igual, pero sí queda más o menos como me ha gustado. Falta grabar el gorrito, secarlo. Esta es la parte trasera, la nuca. El gorrito se ajustará perfectamente a la cabeza. Con esto, este video tutorial ha terminado. Espero que te ha gustado el video y espero ver vuestros trabajos. No olvides activar la campanilla y suscribirse a mi canal para no perder próximos videos. ¡Felices creaciones!